El 2 de marzo del 2014 la NASA La NASA da a conocer en su serie de archivos inexplicables El avistamiento vivido por Leroy Chao Un astronauta que era el comandante de la Estación Espacial Internacional en el 2005 Vio claramente una formación de objetos no identificados en el espacio Estas formaciones tipo escuadrón que ya hemos visto aquí en la Tierra Aquí le presento todos los detalles, un caso realmente muy interesante Estás muy consciente, muy consciente cuando estás haciendo un espacio Porque estás en una situación bastante peligrosa Declaraciones impactantes dadas a conocer por el astronauta chinoamericano Y ex comandante de la Estación Espacial Internacional Leroy Chao En el programa de televisión Archivos Inexplicables de la NASA Dentro de la serie Estamos Solos Que se transmitió el pasado 2 de marzo a las 10 de la noche Por la cadena de televisión especializada en temas científicos Science Channel Leroy afirmó que en el año 2005 Mientras instalaba unas antenas de navegación en el exterior de la Estación Espacial Que es un gran complejo orbital Que se encuentra a 400 kilómetros de altura Y que se desplaza a una velocidad de 17 mil kilómetros por hora Con lo que completan una vuelta alrededor de la Tierra cada 91 minutos aproximadamente Sirvió de escenario para el avistamiento de 5 luces que se desplazaban en línea Formando una V Y que según declaró estaban aparentemente muy cerca Un hecho que le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos Ya que Chao es uno de los astronautas más importantes Por su trabajo con la agencia espacial estadounidense NASA En los últimos 15 años Ha realizado 4 vuelos en transbordadores espaciales Y uno en cohete ruso En este mismo programa el caminante del espacio Estaba sorprendido por lo que miraba Y preguntó a su compañero de misión Salizan Saripov Si las había visto No fue posible ya que Saripov miraba hacia otro lado El astronauta confesó que fue muy emocionante Leroy en entrevista con el investigador OVNI de Estados Unidos Lee Spiegel Publicó en la versión digital del Hustinton Post Tengo una mente abierta Y creo que hay otras formas de vida en el universo Otro de los astronautas de la agencia espacial estadounidense Que realizó comentarios sobre el tema OVNI Fue el teniente coronel Gordon Cooper Uno de los primeros hombres en orbitar, dormir y permanecer más horas En la década de los 60 en el espacio exterior Cooper aseguró que en mayo de 1963 Avistó durante la última órbita de las 22 programadas Para la cápsula Mercury Un misterioso objeto verde Que poseía una especie de cola roja Como él mismo lo definió Y que inmediatamente comunicó a la estación Muchea en Australia Y que años más tarde dio a conocer en su libro We Seven El 4 de junio de 1965 A bordo del Géminis 4 Se encontraban los astronautas Edward White Y el mayor James McDevitt Quien recientemente cobró una gran notoriedad Debido a que se dio a conocer en internet Una fotografía donde vemos un objeto volador anómalo Sobrevolando el área de Hawái Y que fue captado desde el espacio exterior Con una cámara fotográfica profesional Un objeto que McDevitt describió como cilíndrico Bien definido de color blanco Que tenía un largo brazo que sobresalía de un lado En declaraciones posteriores dijo que tenía miedo De que ese objeto golpeara la cápsula En la que viajaban Y desde luego informó a Tierra lo que estaba sucediendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!